hola cómo les trata este día bellas señoras espero que muy bien en este vídeo les tengo unas excelentes ideas de atuendos con pantalones de diferentes estilos para las mujeres de 50 y 60 años que les gusta usar más pantalones que faldas y vestidos la verdad es que en la actualidad la mayoría de las mujeres optan más por los pantalones que por las faldas de modo que si tú eres una de ellas y no estás dispuesta a sacrificar tu comodidad por llevar una falda te tengo unas excelentes propuestas con diferentes combinaciones con varios modelos de pantalones para vestir correctamente para cada ocasión puedes tomar ideas de aquí para combinar cierto modelo color o estampado de algún pantalón que ya tengas en tu closet recuerda si este vídeo y su contenido te gustaron apóyame con tu like y compártelo con tus amigas para que ellas también obtengan ideas para combinar sus prendas no 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 Gracias por ver el video.